¿Sabes quiénes manejaban los tribunales agrarios? ¿Quién? Bueno, no, eran concesiones. Bueno, también los senadores, porque Gándara tuvo que ver, se metió ahí. Sí, el que decidía sobre los tribunales agrarios, sobre todo porque las tierras ejidales y comunales tenían que ver también con zonas turísticas y de la minería. Sí, entonces uno de los que resolvía sobre las cuestiones agrarias durante el periodo neoliberal era Diego Fernández de Cerrallos, así como se los estoy planteando. Entonces, cuando se nombraban a jueces para los tribunales agrarios, ellos tenían esa concesión. Eso, como sucedió con el Poder Judicial, que se lo entregaron al conservadurismo a cambio de llegar a acuerdos políticos de otro tipo. Eran monedas de cambio, no les importaba la cuestión agraria. A ver, a ver, ¿a quién se le da esa concesión? Y hay que seguir limpiando, porque nosotros tuvimos, qué bien que me preguntas todo eso, tuvimos que priorizar. Yo tuve que decidir qué podíamos hacer en una primera etapa para sentar las bases de la transformación. Bueno, la política es optar entre inconvenientes, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, uno dice, a ver, ¿qué consideramos que podemos hacer nosotros y hasta dónde podemos avanzar en el tiempo que tenemos? Y así en vez de 500 acciones que se requieren o mil, decidimos concentrarnos en 100 compromisos. Y en todo eso estamos cumpliendo, pero eso no significa que se haya resuelto todo. Hay todavía un rezago, pero yo espero que haya continuidad, o sea, que continúe la transformación, que no regrese la corrupción, que no regresen los oligarcas a dominar México, que el gobierno sea de todos, que se tome en cuenta a la mayoría de los mexicanos, que no tengamos un gobierno sólo para beneficio de una minoría, que el gobierno no sea un comité al servicio de y unos cuantos, que el gobierno represente a ricos y a pobres, a todos los mexicanos y que sí se aplique el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres, que se atienda a todos, que se escuche a todos, que se respete a todos, pero que se le dé preferencia a los más pobres.